¡Hola! ¿Qué tal mis amigos, compadres y chiquitas? Una vez más, su amigo, compañero y compadrísimo Cactus Jack en otro que decimos capítulo de nada menos que, así es, Clash of Clans. Como siempre, dar las gracias de que se encuentren del otro lado del ordenador, tablet, smart TV, móvil, videoconsola o cualquier cachivache tecnológico, compadres, chiquitas, un gusto, de verdad, un gusto tenerlos ahí conmigo. Pues bueno, recapitulando un poquito toda la situación, vamos aquí a tomar algunas cosillas. Pues bueno, 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 tuvimos guerra, la cual, pues, tristemente no logramos ganar, pero, pues, bueno, así es esto. Así están los champiñones de cargo de hoy en día. Ante todo, pues, bueno, no queda otra más que no desanimarse, ser positivos y, pues, bueno, ya. Quiero intentar una nueva estrategia porque en plena guerra, pues, vienen algunas cosillas por ahí que me llamaron un poquito la atención. Entonces, bueno, vamos a dejar aquí haciendo algunas cosillas. Déjame ver. Me voy a llevar este, este, este. Voy a colocar aquí. Por cierto que, bueno, tengo ya algunas cosillas por ahí. Dejamos algunos magos, algunas cosas haciendo, previniendo. Ahora vamos a mandar desafío, a ver si alguien del clan quiere ahí pelearse con nosotros. Bueno, no sé si ahorita haya alguien conectado. Vamos a ver una repetición por ahí. Cristian versus nuestro mejor jugador. Uf, Cristian, estás igual que yo, compadre. Suicidio masivo, eh. Mira nada más. Compadre, compadre. Y luego atacan el más grueso, eh. O sea, esta pinche parte va a estar bien de huevos que puedan pasar. Pero mira, 5 o 6 por ciento. La verdad que, fíjense sinceramente, hasta la fecha nada más ha habido. Nada más que ha sido capaz de conseguir una estrella. Miento, 2 estrellas contra nuestro mejor jugador, que es Jank Grant. Y ese ha sido, nada más que J.Gamer. Si mal no recuerdo, ha sido el único, el único que se había podido medir ahí a Jank. Yo lo máximo que he conseguido contra él han sido 10 estrellas, eh. 2 estrellas más. No he podido conseguir, la verdad es que ese es un monstruo, su aldea. Cristian quiere un desafío, Casio. Un desafío fácil. Cristian versus Cristian, ok. Mira, Cristian versus G.B. tu padre. Vamos a ver cómo le fue. Defensor, G.B. tu padre. Mira, el Cristian ya está en Liga Oro, eh. Vamos a ver si pudo contra él. Mira, tiene una como grenadora. Bueno, bueno, que de todas maneras aquí ya están debilitados sus gigantes, eh. Pero tiene un rey. Y un chingo de gigantes. Rayos, ya se metieron, eh. Ya se metieron, eso es peligroso. Más el rey, puede ser complicado. Chamos, ya estamos adentro todavía. Y luego van por los otros arqueros, pero no están los magos. Pero la verdad es que tiene un buen gigante ese. O sea, ya con los gigantes es bastante... Y luego lanzó una todavía. No, hombre, pues está complicado. Fíjate que el... Lo único que también veo de esto. Uy, un peca. Estos weis casi destrozan todo de un pinche zarpazo. No sé qué tienen que... Que luego me frustran también a mí estos... Mira, casi no le hizo nada. Bien, 72%. Vamos a ver si consigue el 100%. Yo creo que sí, eh. Yo sinceramente creo que sí. Pero vamos a ver. 10 segundos. Yo, pues sí. Va a conseguir el 100%. Por lo menos lo va a conseguir. Pero estuvo bien, digo. No fue tan rápida la victoria. O sea, tardó un poco. Entonces, pues eso es bueno. Eso es muy, muy, muy bueno que... Que no haya sido tan rápido. Vamos a ver cómo vamos por acá. Mejorar. Bueno, tenemos a los tres constructores ahí trabajando. Bien, creo que con esto puedo enfrentarme a un compadre. Más lo que tengo aquí en el clan. Pues bueno, vamos a buscar una pelea. ¿Por qué no? Digo, pues hay que conseguir la victoria. Y ganar más puntos. Porque también tengo que alcanzar a Jank. Mira, aquí este se ve facilito. Me voy a enfocar a este. Déjame ver. Las defensas aéreas son las que me preocupan. Esta chingándome esta pinche defensa aérea. Estamos del otro lado. Vamos, métete. Eso es solo lo que quería. Ahora, a partir de aquí. Vamos a soltar estos. Unos gigantitos por acá. Arqueros también. Por este lado. Bien, chulo, chulo, chulo. Y ahora a soltar estos valedocitos. Hay que metan... Pero todo lo posible. Pesades ahí. Y por qué no. Vamos a soltar mis gigantes de clan. Chinguesú. Así ya. Literal. Vamos con todo. Rápido, 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 rapidín, rapidín, rapidín. Diría el capítulo de Cards. Fíjate que me pueden sobrar donde estás. Mira, ahí está. Yo... Hija de tu madre. Cúrame a los pinches gigantes, mi hija. No a ese cabrón. Bueno, ya. Victoria la tenemos. Ya no voy a soltar más. Mira, mira, mira. Mira los chiquititos, ¿eh? O sea... Bien aguantadores los enanitos. Y... Mira, 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 mira. Por eso me caen bien estos cabrones. Mira, mira. Uuuh. Eso no me la sabía que los buendecitos son muy bienes esos. Ok, ok. Mira, mis buendecitos van a correr. Mira, qué rápido va a ser esto. Es la ventaja del buende. La verdad es que es un... Y eso porque vi una repetición de un güey que me dio en la madre. Y la verdad es que el buende lo que tiene es que es muy rápido también para atacar. O sea... Muy bien. 96%. Y fíjate, como los buendes son tan rápidos. Aunque hayan aplicado a la de... Ah, mira. Acá mi queridísimo. Pero ahorita van a llegar yo creo que mis buendecitos. Mira todo. Oye, creo que solté demasiado para este valedor, ¿eh? Pero bueno. No me quiero arriesgar. Yo quiero mi victoria. No fue mucho. La verdad es que no. No es mucho. Pero el chiste es seguir subiendo y alcanzar a Junk. Bonus estolar. Entregado la tesorería a 100.000 más. Vamos a ver cómo está la tesorería. 228.000. Eso es bueno. Eso es bueno. Fíjate que puedo juntar un poquito más. Y con ello, pues... Juntar lo necesario para mejorar el clan. Para recibir más tropas. Vamos a solicitar, por favorcito. Solicitamos. Bueno, que al parecer ahorita nada más estoy yo solo. Soy el único que anda por aquí. Bueno, vamos a ver si por ahí hubo otra pelea. Cristian vs. Cristian. Ok. Interesante. Bueno. Muy tranquilo el clan el día de hoy. Está bien, está bien. Me gusta, me gusta. Por cierto, aprovechando. Tengo curiosidad. ¿Quién lleva el título del que más ha donado? Junk. Segundo lugar. JR. No, perdón. JR fue el que consiguió las dos estrellas. Estoy equivocado. Estoy confiniendo con J. Es que también J. Es de los más activos. Gerardo Poiss. Mira, también ha donado. 147. Primer lugar. Segundo lugar. ¡Wow! Mira a Cristian. ¡Wow! ¡Wow! 1004 unidades ha donado. Tropas donadas. Casi alcanza a Junk. 531. ¡Venga! No estoy ni cerca de donar lo que ellos han donado. Entonces, en el primer lugar se lo lleva Junk. Segundo lugar. Cristian. Déjame ver por acá. Y Ares también ha donado. 201. Mira, también. Edmiezga. 378. 118. Gatupadre. Cristian, 108. Jonathan. Mira, Jonathan también. O sea, 99. A diferencia de otros compadres que no han donado, compadre. Pero también hay que donar. Hay que donar aquí en el clan. Bien importante. Por cierto, no olviden que se pueden unir a nuestro clan. Piratas Cactus. Así como está acá lo pueden poner. Pero muy importante colocar la leyenda de que son suscriptores del canal. Porque si no, los van a rechazar. Y segundo. Hay que donar, compadres. O sea, si van a estar aquí con nosotros. Evítenme las penas. La que luego, sobre todo, yo soy el que luego expulso. Lo voy a ser muy sincero. Los expulso. Porque no donan. O sea, hay veces que, pues bueno. Piden, piden. O hay veces que ni siquiera juegan. O sea, mira. Como aquí Ian se ve que no ha jugado. O sea, está en nivel 38. Pero no pertenece a ninguna liga. Entonces me da a entender que no ha jugado. Este, el símbolo de puntitos. También me da a entender que no ha jugado. Mira, Harald Cat sí ha jugado. Y a veces el líder ha jugado. Mira, Xmod Gamers es nuevo jugador. Y ha donado. O sea, literal ya ha estado jugando. Entonces, pues bueno. Lo que necesitamos es que ahí estén activos compadres, chiquitas. Que si se llegan a unir al clan, bienvenidos son. Pero por favor, donen, donen, donen y donen. ¿Para qué? Pues para que ahí convivamos y estemos todos felices de la vida, ¿no? Registro de guerra. Pues bueno, hemos, nos ha ido mal. La verdad es que creo que tenemos más derrotas que victorias. Pero por eso ya estamos buscando que sean más activos. Porque la verdad es que ya tanto varios del clan, pues no queremos estar perdiendo. O sea, lo que queremos es la victoria. Bueno, ¿a quién le gusta la derrota, no? A todos nos gusta la victoria. Y la verdad es que en las últimas guerras se ha estado donando, como vimos en el último capítulo. Se ha estado donando mucho, mucho, mucho. Y la prueba también está aquí en que varios, la verdad que tienen una actitud increíble. Mira, mucho o poquito. Pero no, no. Mira, Jorge Gamer hasta 40 tropas. Si tú quieres, no es mucho. Pero ha donado, compadre. Splector Gamer también ha donado. Este es nuevo, nuestro compadre. Y Ares, la verdad es que me ha dejado sorprendido. Casi de lo más cerca. Shiro también, 349. Edmielga, Luis, perdón. Que tu padre. Christian. Por acá, ¿quién más? Mira, Jonathan. Jonathan es de los más recientes y que apenas ha empezado a jugar aquí en el juego. Lo hemos visto apenas en el clan. Lo hemos dado entre todos conciertos. Y mira, ya llevan 99 tropas. Goku hasta ha donado dos tropas. Si tú quieres, no es mucho. Pero el chiste es donar y apoyarnos ahí para que crezcamos. Y sigamos siendo, pues, de los menos buenos sabores rancheros, ¿no? Pero bueno, en fin. ¿Qué más que hará? Más que ser positivos. Bueno, compadres, chiquitas. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy conmigo. Espero que se les hayan pasado muy bien. Ojalá que así haya sido. Que el video les haya gustado. Si el video les gustó, por favor, olviden compartirlo. Eso me ayudaría muchísimo. Ah, no. Ese es Dross. Pero bueno, en fin. De verdad, compórtalo. Ya, en serio. Eso ayuda muchísimo. Síganlo viendo. La verdad es que mientras ustedes me sigan viendo, pues, yo estaré feliz de la vida. Encantado. Orgasmeado. Y encantadísimo de que me sigan observando. Pero, pues, mientras. Ahora sí que, por cualquier cosita, ahí estamos, ¿no? Saludos. Ah, por cierto. No olviden de mencionarme en los comentarios su parte favorita. Manita arriba si gustó. Manita abajo si no gustó. Y el chiste es que participen. Y nos veremos en el otro episodio. Saludos, amigo y compadre. Buen chico, Cactus Jack. Hasta el siguiente video. Saludos.